Así es, vamos a necesitar una calculadora, vamos a hablar de los cálculos a la vesícula y para conversar sobre ello estamos con el doctor Alberto Gómez, él es cirujano digestivo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Especialista en la paroscopía. Así es, es en especialidad. Perfecto. Y sobre los cálculos a la vesícula con la paroscopía, imagino que esto es un poquito más sencillo que hace algunos años atrás. Claro, la paroscopía, que es una cirugía mínimamente invasiva, asegura que un procedimiento quirúrgico sea mucho más rápido de solucionar y el paciente obviamente se recupera con mucha mejor facilidad. Vamos a ir con una nota y luego conversamos un ratito. Estas piedras o partículas sólidas podrían ser las causantes de intensos cólicos y con el paso de los años, el único remedio será la extirpación de la vesícula. Los cálculos biliares se forman a partir de la cristalización de la bilis. Sustancia producida por el hígado. Los cálculos de colesterol son los más frecuentes, aproximadamente un 80%. Cuando la bilis se encuentra muy saturada de colesterol, este se sedimenta y se van formando cristales, los cuales poco a poco se van juntando unos con otros. Todo cálculo comienza como algo muy pequeño, que es lo que a veces se conoce como barro miliar. ¿Cuándo se produce un cólico por cálculos a la vesícula? Imagínate que uno de estos llega a tapar el ducto de salida, que se conoce como conducto cístico de la vesícula. Entonces, la vesícula, como su trabajo es expulsar la bilis que tiene adentro, provoca el dolor cólico. El exceso de ingesta de comidas con grasa y bebidas gaseosas suelen ser los desencadenantes de episodios repetitivos de fuertes dolores o cólicos. Se percibe por arriba del ombligo, en la zona que se conoce como epigástrico, por debajo del esternón o por debajo de las costillas, en el lado derecho. El dolor es tipo cólico. Es algo como que se siente que algo se está apretando. Desde una piedra hasta decenas de estas pueden albergarse en su vesícula. Un diagnóstico temprano será lo recomendable para determinar el tratamiento. Lo más común es una cirugía laparoscópica. Si bien la recuperación es rápida, luego deberá llevar una vida saludable. Parecen choclos, granos de choclos. Así es. Así tan duro puede ser. Claro. Lo que se forma en la vesícula. Así es. ¿Y eso es algo genético? O sea, de pronto ya las personas nacen con esa predisposición. No. O hay un tema de alimentación, qué sé yo. Es un tema multifactorial. Esa es una enfermedad que se presenta muy frecuentemente. Dice que el 10% de la población tiene cálculos en la vesícula. La mayoría son asintomáticos. Nadie sabe que tiene cálculos. Pero estos cálculos comienzan poco a poco a producir síntomas. Y el primer síntoma es que la dispepsia, que es me cayó mal, me cayó pesado la comida, sobre todo después de comer grasas. Y es una molestia que se refiere en la boca del estómago o un poco al costado derecho. Conforme pasan el tiempo y los síntomas, esta molestia ya comienza a llegar al cólico. Y el cálculo de la enfermedad por cálculos en la vesícula se presenta generalmente en mujeres. En una proporción 4 a 1 con respecto a los varones. Hoy siempre es así con todas las enfermedades, de verdad. Siempre más a las mujeres que a los hombres. No entiendo por qué. Se presenta más frecuentemente en personas que tienen sobrepeso y gente que tiene alrededor de los 40 años. Esa es la frecuencia mayor. Y eso puede durar, digamos, podemos llegar a tener unos cólicos de cálculos a la vesícula cuando ya la situación es extrema y hay que sacar la vesícula. O cuando ya sentimos estos cólicos fuertes es que todavía estamos a tiempo de poder hacer algo. La recomendación médica es que cuando la persona comienza a tener síntomas por tener cálculos en la vesícula, ya debería ir a una consulta médica para hacer el diagnóstico que se hace por medio de ecografía. La ecografía detecta los cálculos y mediante ya el diagnóstico podemos proponer al paciente hacer un tratamiento. El tratamiento médico aceptado es hacer la extirpación de la vesícula y ahora por técnicas mínimamente invasivas, que es por la paroscopía, se puede extrever la vesícula con cortes muy pequeñitos que asegura una buena evolución postoperatoria y también una buena recuperación del paciente. Ok, pero te quitan la vesícula y no es como que te quitaran la apéndice, me imagino, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Afortunadamente, la vesícula de belear tiene como función almacenar la bilis. La bilis se produce en el hígado y del hígado pasa la vesícula a concentrarse y almacenarse para utilizarse cuando uno come, sobre todo, grasas. Pero cuando una persona desarrolla cálculos en la vesícula, esa función vesicular de almacenaje la pierde, porque ya se llenaron de cálculos. Entonces, ya comienza a tener síntomas y molestias. Y en ese caso, la vesícula obviamente ya es más dañina. Al retirar la vesícula en una cirugía, afortunadamente, como le digo, el paciente se recupera rápidamente y en poco tiempo puede recuperar nuevamente sus funciones digestivas sin ningún problema. Ok, y entonces, o sea, el cuerpo es muy sabio. Así es. O sea, como esta vesícula no ha estado funcionando bien, es mejor que la saques y luego ese almacenaje de bilis de pronto va para otro lado. No necesariamente a otro lado, sino que otras estructuras se encargan en, se podría decir, regular la salida de la bilis y el cuerpo compensa. Por eso es que más o menos después de aproximadamente un mes de la operación, el paciente está en condiciones nuevamente de ingerir sus alimentos de forma normal. No tan normal. Bueno, obviamente no es sin exceso. Pero lo importante es que las personas entiendan de que al ser una enfermedad común hay que hacer el diagnóstico adecuado y no tratarlo de manera empírica o de repente sin un buen consejo médico porque la enfermedad de la vesícula también produce complicaciones y también tiene mortalidad si es que no se trata a tiempo. Ah, bueno. Así es que por eso es que lo ideal es que ante una persona que tiene molestias digestivas, sobre todo en la parte alta del estómago, vaya al médico, que sea evaluado, que se tome una ecografía. Si la ecografía constata que tiene una enfermedad vesicular por cálculos, acuda al cirujano y a hacer explicación para el tratamiento. Perfecto. Muy bien, doctor. Muchas gracias por absorber todas estas consultas. Ya lo sabe entonces. Son las 8 y 35. Vamos a darle la bienvenida a otra señorita que no es Rebeca. Escribe, no sé si es algo indiferente. Pero va a ser los espectáculos hoy día.